Muchos empujaban esa operatoria detrás de la causa Otesur. La causa Otesur tiene tan pocos fundamentos que un juez, ayer el juez Rafecas, que es impecable en sus fallos y que no está actuando políticamente, como sí lo hacen otros, se ha declarado incompetente, basa a otro juzgado. Pero, ¿cómo habrá sido que ayer los que promueven mediáticamente esta operatoria, algunos periodistas de esos medios que tienen todavía la objetividad y el don de informar, dicen, no, 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 pero paremos que la expresidenta ni siquiera está imputada, ni tocada, ni rozada por la causa Otesur, que en todo caso, el que sí puede estar, porque firmaba algunas actas, es el actual diputado nacional, Máximo Kirchner, pero la presidenta no. Entonces, se les cae la causa Otesur, no tienen otra causa a la vista, y reflotan ahora la operación Nisman. Con esto que ayer es muy vergonzoso realmente lo que hace el fiscal de Cámara, Ricardo Sáenz, que ya viene formulando, es un fiscal militante, de los que convocaron para el 18 de febrero, y que venían desde el año pasado con esta idea del asesinato sin pruebas, lo que hace ayer realmente, bien anoche lo decía, estuvo Tuni Coleman, impecable como siempre en el programa de la tele, y bien decía Tuni Coleman, copia y pega, copia y pega, porque ni siquiera es un dictamen requerido por la Cámara del Crimen, nada, es algo que se, como una forma de presión desde la justicia para la justicia, y para apoyar la querella de Sandra Rollo Salgado, que desde hace tiempo viene poniendo palos en la verdadera investigación, y quiere llevar al fuero federal, porque ese es el real sentido, quiere llevar la causa al fuero federal, porque es un fuero políticamente manejable, que maneja el actual gobierno, entonces llevan la causa al fuero, son tan obvios que hoy, todo esto ya, el único diario que lo pone con grandes titulares es Clarín, la Nación le da un pedacito ahí en la tapa, y adentro una columna breve. Pero ya, Clarín, ya adelanta toda la operación, y ya va adelantando, ya se debate en Comodoro Pi, qué juez tendría que investigar, ya va. Si la causa cambia de domicilio, sin dudas, Cristina sería citada. Hay que revisar todo desde el principio, todo basado en Arroyo Salgado, a quien están promocionando desde hace ya varias semanas nuevamente, en todos los programas de sus canales, donde Sandra Arroyo Salgado ya está... Donde además, lo de Sáenz ayer, en este copia y pega que hace, la verdad, que de una fragilidad y de una liviandad, todo ya rechazado en su momento, explicado, no nos olvidemos que esto, el cuerpo médico docente que llevó adelante la autopsia sobre Nisman, que depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puso Lorenzetti al presidente de ese cuerpo para la autopsia, y el primero que leyó, antes que el juez y la fiscal le informe, fue el propio Lorenzetti. Juega también su partido, el presidente de la Corte, porque llamativamente hace algunos días, adelantando también la opinión, dijo que había impunidad en el caso Nisman, ¿en qué impunidad? Cuando hay una fiscal y un juez investigando, y una jueza investigando. Entonces, esto sumado a lo que hace pocas semanas atrás presentó un fiscal, PLE, para que se reabra la acusación de Nisman en su momento contra la expresidenta, la operatoria ahora del fiscal Sáenz, más lo de Arroyo Salgado, el pedido de que pase a la justicia federal y que desde ese fuero manejan, la llegada el próximo lunes de Estiuso, que tiene que declarar, la operación está clarísima, está clarísima y hoy adelantada además ya, bajo la presión del diario Clarín, que ya dice, piensa ya qué juez tendría que actuar, a qué juez elegirían obviamente para llevar adelante esta operatoria, y que convoquen a la expresidenta para imputarla, en todo caso ya hasta dicen la figura que sería imputada, instigación al asesinato. Está clarísimo, ¿no?